1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 al cual acabamos de amaran persecución, persecución policial del asunto no tenemos que escapar persecución, persecución policial del asunto no tenemos que escapar mucho temor y preocupación circulan nuestra defensa nos mandamos en contramar Y nos matamos con la verdad Persecución, persecución policial De la chuta no tenemos que escapar Persecución, persecución policial De la chuta no tenemos que escapar Persecución, persecución policial De la chuta no tenemos que escapar Persecución, persecución policial De la chuta no tenemos que escapar Persecución, persecución policial De la chuta no tenemos que escapar Persecución, persecución policial De la chuta no tenemos que escapar ¡Gracias!